Estás viendo Canal 5 Te estás viendo Canal 5 Estamos con Julio César Razuc de Vampiro Indigo ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, buenas tardes gente Bien, bien, bien acá Esperando este gran evento Digamos, el evento del año Para Vampiro, para Tucumán también Y para mucha gente Para todo en general, creo un super evento Y bueno, contentísimo De estar, de ser parte de esto ¿Cómo recibieron esa noticia? De que iban a tocar con los primeros ¿No? Los creadores del S.K.A. Pasa que justo, bueno, con el loco, con el trompetista de la banda Que es mi vecino, vivimos a la par Estaba yo ahí, esperando, bueno, me llega el mensaje Me llama el amigo Juan Luis Para decirme, turco, dice, mirá ¿Qué te parece si... Y bueno, con el otro loco que nos matamos Un pichón de catalá Y todos los tres boys le dieron Ves los dos la noticia Mirá, justo aparece allá arriba el cozo Entrando y dirá La casadora de mi loco Y nos lo mandó Un abrazo y muchu Estamos ahí Estamos, estamos Acá se ve reflejado todo el laburo que vienen haciendo con la banda Cómo se vienen moviendo La convocatoria en el show que hicieron Robert Nesta fue tremendo Eso, eso fue alucinante Eso fue el pum, el click de la banda Porque veníamos laburando tanto y decidimos decir Bueno, vamos a hacer nuestro recital A ver cómo nos va Y elegimos una sala grande Que dentro, para las bandas tucumanas es una buena sala Este, elegimos Robert Nesta Y la verdad que algo alucinante Ustedes lo han vivido Ustedes han sido parte de eso Se puso terrible Explotó Robert Nesta Digamos, metimos mucha, mucha, mucha gente Digamos, mucha gente Y bueno, eso fue alucinante para nosotros Bueno, felicidades Julio y que la pasen bien Bueno, a Desconceles le hacen subir el volumen Vampiros indios desde Bellavista para toda la galaxia ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Cumbia! ¡Esta se llama Perita! ¡A ver, vamos todos! ¡Hagamos una fiesta en la floresta! ¡Vamos! ¡Ahí va de nuevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! P.P. Por siempre quiero perderte No quiero soñar con verte Ni llorar por no saber ¿Dónde me gane tu desencanto? El de la huella y tu rastro Nunca te lo voy a entender La última palabra que escuché fue nunca más Como lo que dijiste después No lo escuché No sé si sabrás la amargura que dejaste ¡Vamos! No sé si sabrás la amargura que dejaste sin pensos, los recuerdos del ayer, tu llenaste todo de azul, como el mejor verso aquel, espectros de mi querer, la ultima palabra que escuché fue nunca mas, cada la que crees de la escuela no la escucha, me duele esa verde escondida, esquivándome, no sé si sabrás, ay, lo hacemos el carro, todo, ayude para el carro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos todos, todos, todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cuando me invitas, tiritando, a batirnos en duelo, yo voy detrás sudando de amar, son las cuatro, y nos queda un portero sin picar y quedo. ¡Suscríbete! La voz toda de un redoble Y una alegría Que siempre dependerá De las balas que disponga a tu revolver Taiwán Perdiste la puesta jugándole al diablo La mente cansada y el cuerpo empiezado Por seguir así Eleva el cúmeta con la braza ardiente Arrimo del popó que baila mi gente Por seguir así Noche Noche Múlmuras Múlmuras Cuando me invitan el espíritu a ver A batirnos en duelo Yo voy atrás Dudando de amar Sola su amor Y nos queda un mortero sin picar Y lleno, 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 lleno Lle, lleno, lleno, lleno Lle Lle Un aplauso para la gente de Bellavista ¡Famáez, Oscars! ¡Skatter lights on stage! ¡Ready! ¡Ready to go! ¡No me voy a deducir el sol! ¡No me voy a deducir el sol! ¡This one from Studio One! ¡This one is called Two For One! ¡Oh! ¡No me voy a deducir el sol! ¡View! ¡Oh! ¡Oh! ¡Super! ¡Oh! ¡norm篡! ¡No me voy a deducir el sol! ¡Logodritto! ¡Boa! ¡No me voy a deducir el sol! ¡Buorrullad! ¡YO! ¡Gracias! 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 ¡ gracias! ¡Gracias! 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 ¡No, we'll going to do something from our latest CD! This one is called Hot Flash By your base player Mal Douglas Hit it from the top To the very last drop 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 To the very last drop